Bueno, señores míos, Nanok, Mike No. 9, no significa que vamos a ver... Ahí está el Vega, una Rose... Uh, a ver, Ultra 2, Ultra 1 de Vega, Ultra 2, te quiere ir por abajo... Me da igual, realmente... Hombre, es mejor ir por abajo porque Rose tiene mucho, mucho más fuchis, efectivamente... Es más que nada por si el... si hace un salto mal hecho, pero... punto. Vamos a ver... Chan, 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 chan... Pues vamos a verlo... Ultra 2 de uno, Ultra 2 de otro, Mike No. 9, let's go! Ahí estamos en Winderplug, como hemos dicho, ahí vienen las bolitas... Ya está volando, ya está volando. Hola, a ver, es un frigo el saltarín, tiene que saltar, tío. El que solo es lava. Exactamente. Entra, ahí... Uh, no consigo firma con el Spiral... Bolitas, bolitas, bolitas... Venga. El nano está jugando más acojonado. Hombre, es Mike. Yo también tenía un poquito de miedo, aunque... Madre mía, el techo de pie. Aunque, bueno, una de las cosas que me decían a mí en la Dreamhack, de una de las cosas que dicen los pros y los ingleses es... Menos respeto y más sorrisos. Y más sorrisos. Efectivamente, Ultra 2. Ya vuela por ahí. Oh, uff. No la pillaron el cross, pero le ha dado una con eso suficiente para molestar. Y pega, no. ¡Oh, bueno, por Dios! ¡Qué buena! Esos castigos que está metiendo Mike. Encantadores, preciosos ahí. Uy, qué pena que no tiene la garra. ¿Cómo le gusta la pared al nano? Le tiene que gustar, tío. ¿Esta es la pared? Sí, eso es un setup en cross que me he estado comiendo ya antes. ¡Oh, se va con los ex! Muy buena ahí, de todos modos. Es un setup en cross. Cada vez que hace el agarre y mete la patada... Creo que es la media agachado. Sí, sí, ese setup en cross es precioso. Hace un daño de la leche. Sí. Si estás atento, se puede cubrir, pero de primera siempre te vas a comer alguno. No, no, no. Pero es asqueroso. O sea, es lo malo que tiene el vega. El vega es puños medios agachados, puños fuertes agachados y muchos incunas. En fin. Vamos a ver que saca el Mike aquí. ¡Ay, bueno, de mí ese cross no se ve! ¡Uy! No ha podido confirmar, ha fallado el tinqueo. Buena. De dos modos. Y otra vez la pared. Vamos con la pared. Le gusta que le pongan contra la pared y luego hace cositas. Bueno. ¡Uh! Acabo de ver una forrea por el otro lado del... Sí, sí, sí. Hay una hostia por ahí. Sí, sí. Múralo. Otra vez. ¡Ole! ¡Barcelona! Son dos setups. ¡Uh! Mira, esta vez sí lo ha visto, Mike. Sí, pero le ha costado, ¿eh? Son dos setups distintos. Es la patada media agachada o el slide después del... ¡Ojo, ojo! Que nos puede dar la sorpresa. ¡Ultra 2! Ahora, ¿a qué no me vienes? Bolitas, bolitas, ¿a qué no me vienes? Ahora viene... Ahora es el miedo. ¡Uh! Mucho focus, mucho focus. Le veo. ¡Ah! ¡Grav error! A ver, pero se ha volto. No tiene garra. Recordad que con garra menos saltante. ¡Oh, oh! ¡Me gusta saltar! Es impresionante. A ver, es un Vega, pero ¿qué es lo que te espera? A ver, castiga. ¡Uh! Se lo han tirado así de random. A ver si colaba. ¡Madre de Dios! Bueno, uno, uno. Mike, píllate a Evil Ryu, dicen por aquí. Chan, 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 chan. Pues, señores míos, primer puntito para Nanok. Un poquito... Para mí es un poco de sorpresa, pero no. Bastante de sorpresa para mí. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver si Mike puede remontar. Estaban diciendo que se cambiese de personaje, que se llama Mike o al Junker, que va de gratis. Sí. En el contrario, que va de gratis, de hecho. Bueno, pero igualmente... Madre mía, es que no se puede mantener en el suelo. El suelo es nada, ya lo he dicho. Ni está a más de media pantalla a distancia. Buena opción, Select. Es que lo necesita, es que lo necesita. Es un adicto, tío. Bueno, ya tiene Ultra 2, no va a hacer mucho. Le va la garra. Esto es porque puede ser problemático. Está muy lejos ahí, van a poder meter ese combo. Ahí la pregunta es si se irá... No, prefiero mantener la máscara. Recuerda que se puede tirar... Ajá, le han quitado la máscara, más daño. A ver si consigue, no se hace... Ya, ya lo tiene. Ya lo tiene otra vez todo. ¡Oh, es el rudo de cristalitos rotos! Piñón bufanda, tío. Sí, sí, el piñón bufanda es lo más básico de Rose. Puño medio bufanda, piñón bufanda, otro piñón bufanda y ya está. Osno, bolitas. Y ya empezamos. Barcelona por aquí... Barcelona por allá. Qué bonitos. Madre mía. Es que no entiendo, no entiendo la forma de jugar de este chaval. No, pero a ver... Es muy histérico. Hombre, de hecho, Hall of Snake yo lo he visto y era menos histérico, eran más puños medios. Es que juega como el muñeco. Hall of Snake jugaba el muñeco como debe ser jugado. Esto es lo que no tiene sentido. Ey, pero no funciona. A ver, ya sabes, o de... Vale, sí, no tiene sentido... ¡Uy, buena, buen castigo! ¡Oh, piñón! Madre mía, ¿por qué no se cubre? ¿Por qué no se cubre? Madre mía, la párrafa. Ya sabes, como Sainters, no sabes cómo se hace de izquierda. A ver qué es el sentido. Chan, 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 chan. ¿Y ahora qué? ¡Oh, buena! Buen, buen pinche, buen pinche. Viene la ultra. Y otra, vamos a ver cómo jugar. ¡Oh! Me ha gustado. Me ha gustado, muy buena. Pasándose las bolas por encima. Ah, le pide una ex. Bien parado. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Oh! Los puños fuertes que siguen haciendo su culpa. Estaba Mike soltando de vez en cuando ese piño al aire. Y yo me preguntaba que por qué lo hacía. Y claro, ya ha descubierto el por qué. ¡Oh! Y se ha pasado las bolas por encima. Claro, es anti-fireball. Sí, 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 completamente. ¡Ole, buen throw! Pues, señor Mike. Mira, no, 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 no. ¡Chan, chan, chan! A ver, esto va a doler. A ver cómo se queda. Ojo, que Mike tiene la super para hacer esto. Muy bien, media barra. Y adiós a raro. Buen pinche. Muy, muy buena. ¿Qué? ¡Oh! Bien visto. Encarrilado. ¡Vamos, a la IC! ¡Vámonos por luego! Y no puede castigar en este caso. Pero igual, piño supe, piño. No, bufanda. No le queda, no le queda. ¡Ole! ¡Madre mía! Tenemos que ahora vega hace un poquito más de daño. Ha sonado la flauta. Ese detrás. ¡Anda, mira! ¡Ole, parraga! El Mike ha sacado la forma de evitarlo. Oye, oye, y de repente media vida, ¿eh? Ha escapado de gratis. Sí, sí, sí. Yo me he quedado un poco. Ha dicho, mira, paso de pensar dónde me va a dar. Vamos a ver si se funciona. ¡Ah! El método más básico. Me acerco y te da mi bola. Bueno, igualamos a uno. Esto ya me parece más... Me parece más lógico, más normal. Lo que no estamos viendo todavía. ¿Cambiará? ¿No cambiará? No. Lo que no estamos viendo es la flauta mítica del nano. Me voy a tirar el super por aquí y a ver qué pasa. No estamos viendo nada. Está jugando, digamos, serio. Mejéramoslo en que está jugando decente. Ya está. A ver, ahí. Dayjamp. Buena. Un poco de fundamentals. Que vaya dos muñecos. Vaya piño medio. ¡Ole, ole! Esos focus. ¡Of! Le van a salir muy caros esos focus porque está Cass Vega. Castigando sus focus. ¡Ole! ¿Dónde vas? ¡A volar! ¡A volar! ¡El suelo es lava! Aún así, fíjate que Pupa le está haciendo el arroz. ¡Ole! Esos piños medios. Muy buena, muy buena. Es que es muy difícil. Es muy incómodo jugar contra el nano. ¿No te entra en la cabeza lo que está haciendo? No, no, no. No sabes qué está haciendo. En ningún momento, Mej tiene cara de estar pensando. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Está nano otra vez con Match Boy? Yo estoy flipando. Eh, pues como le mandé a Luces yo me voy a quedar flipado, ¿eh? Ah, no, no, no puede ser. ¿Para qué? Nunca se sabe, nunca se sabe. Todo puede pasar en dos combates. Esto es un torneo y todo puede pasar a dos combates. Pero, madre. Oye, pues a base de piños está sacando oro, ¿eh? No, no, no. Poco a poco, sí. No, fíjate que Mike tampoco... No se hace... No avanza, no se atreve a bolas. Ahora está volviendo a los básicos. Le quita la garra. Throw through. Ah, y ahora dice, ya no tiene la garra, ya no me lo puede meter tan de canto, pero... Crystal Roll. Eso estaba muy lejos. No entiendo por qué Mike no ha querido intentar un agarre al roll. No sé, pero bueno, fíjate que está haciendo guardia de los objetos para asegurarse. Oye, ha intentado el cross. Un cross no ha funcionado a medias, pero otra. Buena, buena, buena. Chan, 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 chan. Yo no que no entiendo. O sea, el dano no se cubre nunca en wake-up. Pechea de pie. Yo no... Es que no entiendo. ¡Hoder, mira! ¿Qué le funciona? Madre mía, el garra. Throw ha dicho, wepa, pues voy a por ti. Oye, si le cuela, le cuela. ¡Uf! ¡Ole! ¡Mal, mal! Ya se hizo una de la vista. Se lo ha visto. Pero la ha pillado a Barcelona. ¡Uy, ese puño medio no llega! ¿Está jugando muy bien o no con la distancia? A ver... No, no, que... No se cubre, es lo que dice. No, no juega con la distancia. De hecho, está siempre lo más atrás que puede hasta que se tira alguna mierda en la cabeza. Oye, démosle algo de respeto, ¿no? No, no, sí, no, pero no es nada personal. Es que estoy cabreado. Me está cabreado con todo el mundo, ¿no? Yo estoy cabreado con el mundo, estoy igual con él. ¡Oh! ¡Le pilla! ¿Le pillará? ¿Depende si ha sido agarre o si ha sido...? ¡Oh, salió lejos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El golpe mágico, uh, Spiralex. Y... 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 Le queda... ¡No! ¡No, no, no! ¡Padre de Dios! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole!